Philip Butters arremete contra Christian Cueva, calificándolo de matón y afirmando que su karma pronto le pasará factura. Según Butters, Magali Medina no se está conteniendo en sus críticas y advierte que la situación de Cubea está destinada al fracaso. La tensión entre ambos parece estar en su punto más alto. Además, Butters menciona que Magali no considera a Cueva como un futbolista de renombre, insinuando que su influencia es más una mera ilusión. En sus comentarios, destaca la presencia de Magali en eventos sociales, criticando coronía su comportamiento y el de Cueva en el ámbito público. Butters también se burla de las aspiraciones de Pamela a encontrar la felicidad con Cueva, sugiriendo que sus esperanzas están lejos de concretarse. La opinión del periodista parece ser un fuerte desencanto hacia las expectativas románticas y profesionales de Cueva, con un toque de escepticismo. La amiga de Pamela López, Claudia Gastañadui, expresa su indignación tras las recientes imágenes de Christian Cueva y Pamela Franco en Guamachuco. Según Gastañadui, la noticia ha causado un gran impacto emocional en López, quien ahora ve confirmadas las decisiones que tomó al poner fin a su relación con Cueva, especialmente luego de descubrir su nueva relación con Franco. Gastañadui critica la forma en que Cueva ha cambiado su imagen pública al mostrarse con Franco, señalando que la verdadera responsabilidad como padre va más allá de gestos como donar castillos de fuegos artificiales. Para ella, el respeto y la dedicación genuina hacia los hijos son los homenajes más valiosos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que la carrera futbolística de Cueva llegará a su fin? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!